Música Como todos los años, la Universidad del Desarrollo abre sus puertas para que alumnos de cuarto medio vengan al Centro de Atención al Postulante a informarse sobre sus carreras de interés y a conocer la universidad. Música En el Centro de Atención al Postulante somos nosotros los mismos alumnos de la UDD los que estamos encargados de aclarar sus dudas sobre las carreras de interés y además contarles nuestra experiencia en los primeros años de universidad. Música Los invitamos a acercarse al Centro de Atención al Postulante. ¡Los esperamos! Música Música